Kate del Castillo también se vio inmerso en diversas acusaciones cuando se dio a conocer una fotografía al lado del Chapo Guzmán. ¿Complicidad? ¿Abuso de poder? ¿Cómo fue el minuto en que conoció al narcotraficante más buscado del mundo? ¿Y cómo ese encuentro cambió su destino? No, yo estaba trabajando en Miami, estaba trabajando, no leía emails, pero para nada, apenas tenía tiempo de dormir. Con la de... Entonces, con la de Dueños del Paraíso. Y me mandaban emails y eso, pero yo no los leía muy seguido. De hecho, no leo muy seguido mis emails. Y cuando lo leí, pues no sabía quién era porque no se presentaron conmigo luego, luego se presentaron después de varios emails. Y fue cuando me enteré que eran ellos y pues obviamente, instantáneamente, llamó mi atención. ¿Qué pensaste? Pensé, ¿qué quieren? El señor estaba en la cárcel en ese momento. Entonces, yo dije, qué raro que querrán, serán o no, ellos, y tenía mucha curiosidad, la verdad. Hablamos mucho de mi papá, tiene una admiración a mi papá. Hablamos de su mamá, hablamos de sus hijos, sus hijos estaban ahí presentes, y hablamos de la industria del cine, que ellos querían saber más acerca de la industria del cine. Te firmó la carta, hace rato me decías tú que tenías los derechos tú de hacer su vida. ¿Eso está legalmente como...? Sí, eso se arregló antes de que fuéramos por allá. ¿Y la vas a hacer? Sí. ¿Quién nunca pensó que su iniciativa provocaría una cacería de brujas que le ha impedido regresar a su país? No.